Definitivamente bien complicada poder llegar hasta la entrevista el día de hoy, está super cargada toda la autopista, pero ya estamos hoy aquí y nos traemos de Caracas lo que ha traído todo el pueblo latinoamericano, los pueblos del mundo, que es una esperanza cifrada en el legado que Hugo Chávez nos deja. Eso nos traemos hoy de Caracas, además de las orientaciones de lo que es la campaña que nos corresponde librar de acuerdo a la elección presidencial que este próximo 14 de abril vamos a estar teniendo, ya traemos unos lineamientos, el día de ayer estuvimos con nuestro coordinador nacional Héctor Rodríguez Castro y bueno ya tenemos un plan de despliegue regional, local y parroquial, municipal y parroquial, el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra primera reunión de dirección de Estado para bajar las orientaciones y bueno un plan de despliegue en donde definitivamente lo que va a privar es el ánimo de la buena fe que a los revolucionarios nos embarga, la cantidad de jóvenes, la cantidad de ánimos, la cantidad de trabajadores, la cantidad de muchos sentimientos que se conjugan bueno porque esta pérdida definitivamente nos deja un vacío, nos deja lleno de muchísimos sentimientos y ese es el sentimiento, el río de sentimiento que se ha expresado en la ciudad de Caracas para seguir en Capilla Ardientes hasta el próximo viernes, la cantidad enorme de personas que se han volcado a las calles de Caracas para ir a despedir físicamente a nuestro comandante que definitivamente no se va, se queda hoy más que nunca su legado dentro de lo que significó estos 14 años de revolución y la transformación que se libró en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez y de su partida ha creado las condiciones suficientes para que la continuidad de la revolución siga su rumbo, estamos nosotros empeñados en la construcción de ese nuevo modelo el plan de la patria es muy específico, nosotros vamos con el programa y con el plan de la patria a la calle es el programa que ha presentado nuestro ya candidato Nicolás Maduro Moro a la presidencia de la república ante el CNE el pasado lunes y bueno definitivamente es el compromiso que tiene la juventud revolucionaria y que no es solamente un compromiso de la juventud sino un compromiso del pueblo que llevó Hugo Chávez el pasado 7 de octubre a la presidencia de la república ratificando que el camino de esta revolución, que el camino de Venezuela está atrasado es el socialismo bolivariano el que hemos decidido tomar como rienda para la construcción de un mundo en donde la independencia, en donde la construcción del socialismo, en donde la Venezuela potencia en donde la nueva geopolítica internacional y la salvación del planeta como 5 objetivos históricos consagrados dentro del plan de la patria sean los objetivos a los que nuestra sociedad a los que nuestra Venezuela se enrumbe definitivamente para no dar pasos retrógrados hacia un mal modelo que tuvimos aquí por 40 años Ya vamos a desglosar parte también de todas esas interrogantes que hay precisamente dado